Bueno, con 48 minutos, nombres referidos o que se parecen algunos personajes a la Semana Santa. Así, en la Semana Santa nos trae reflexión, pero también algunos datos curiosos, Fátima. ¿Qué te parece si vamos aquí a la pantalla para compartir con ustedes cómo a algunos peruanos les genera algún tipo de relación con los nombres para sus hijos? Por ejemplo, hay un peruano, ¿sabías que se llama Semana Santa? Sí, la verdad que me ha sorprendido. Resurrección también, Calvario, ¿no? Pero ¿cómo se van a llamar Calvario, no? Eso también está muy fuerte, de verdad. A mí de verdad que nunca le pondría a alguno de mis hijos Judas. Judas el traidor, Judas es el de la mala imagen en la historia bíblica. También hay otros que podrían hacerlo por San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Pero entonces le pone Judas Tadeo, pues, ¿no? Me parece que lo han dicho por eso. Quiero pensar que va por allí también porque, claro, evidentemente hay muchos devotos y de repente haces parte de una promesa que han hecho para algún milagro que les ha hecho San Judas Tadeo. Tú piensas bien, yo pienso mal. Sagrado, 19. ¿Quién se va a llamar Sagrado? Bueno, no sé. Herodes. Herodes. Se lava las manos. A ver, ¿qué promesa puede ser Herodes? No, es despilado, es despilado. A ver, María Magdalena, ya, ese es un nombre bastante clásico, 17.864 peruanas se llaman María Magdalena. Y María, que es un clásico con tilde y sin tilde, sin tilde, 1.217.398. Pueden hacer algunos que se llamen José María, hay también esa combinación de nombres, y el María solo 21.880. Este es mi segundo nombre, mira, Santa, 19.308, ¿qué tal, Santa? Cruz también, ¿no? Vamos, carguemos esta cruz y son 22.590. Ahí también está José, ¿no? Los nombres más comunes también. Mira, Cristo, ¿cómo me vas a poner a tu hijo Cristo? No, Cristo es único, ¿no? Pero hay 427 que dicen, yo también soy Cristo. José, sin tilde, casi un millón, a 821.050. Y José, con tilde, hablamos de 38.293. También un nombre bastante común y muy bíblico. Mira ese de aquí, Jesucristo. 12 peruanos se llaman Jesucristo. Eso sí puede ser una promesa, ¿no? Pero ahí también, pues, no te pasa. Bueno, y la de la Verónica, ¿no? 1359, Virgen, 891. Ahí está también el Nazareno, 680. Samaritana, 41. La buena Samaritana. Poncio, el que te decías, Poncio Pilatos, ¿no? Que se lavó las manos, 36. Y Salmo, ¿no? De repente a esos también les gusta las primas. Inri, arriba, arriba, mira. Inri. Ajá. Inri. Poncio, 36. Poncio, 36. Y Juan Bautista, 3.577. El buen primo, el que anunció la llegada del Mesías. Y Mesías, por cierto, 4.314. Dios. Eso yo se escuchaba bastante. Juan de Dios, de repente por allí lo han cogido. Dios, hay 9.637. Bueno, parte entonces de los nombres que tienen algún tipo de relación con la Semana Santa, ¿no? Yo siempre digo, Fátima, que el nombre revela mucho y genera también, marca la personalidad de tu hijo. Entonces hay que escogerlo bien, ¿no? Puede ser así al azar, ¿no? Porque finalmente es cómo lo llaman, cómo se siente, cómo además pueden bulearlo quizás en el colegio o en otras personas. Así que hay que marcar muy bien y ser muy precisos cuando buscamos el nombre para nuestros hijos. Les deseamos una buena.